Esa boca es veneno Esa boca es veneno Pero que bien me hace cuando está cerca Y yo un estupito cayendo en su juego La veo y me quemo Es un deporte extremo Verle y resistirme Sabes que me gustas como por ratos Esa regla que eres mío te mato Y todo aquel que vaya a ti no es pa' tanto Una llamada, dame un toque y me escapo Tú eres fin y más cuando va a mentirme No mires a los ojos más si estoy firme Yo te conozco más que a tu league Y así me bloqueo, tú me sigues Vamos en el cara, en el asiento de atrás supuse Que si no había un te quiero no hay pussy Gin, toni, con rom, vía, cruz Y si vas a fallarme no es cruz Parece que no fue lo suficiente Pa' que lo tengas claro Esa boca es veneno Pero que Dios me hace cuando estás cerca Y yo un estúpido cayendo en su juego La veo y me quemo Es un deporte extremo Verle y resistirme Esa boca es veneno No, no, no freno Si, si te veo por mi esquina me pego No vi lo mal que me hiciste, era un ciego Lo mal que se llevo un escorpio con Leo Cuando estamos juntos el ambiente es tenso Dos interrogaciones, mami, es intenso Ahora que estoy en ascenso No estoy pa' más suspenso Me doliste como un tattoo Pero vuelvo pa' pintarme de azul Quizá me guste que seas tú Te volviste, mami, en mi cruz Me doliste como un tattoo Pero vuelvo pa' pintarme de azul Quizá me gusta que seas tú Te volviste, mami, en mi cruz Esa boca es veneno Pero qué bien me hace cuando estás cerca Y yo un estúpido cayendo en su juego La veo y me quemo Es un deporte extremo Verle y resistirme No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me delir **** Me das, mi ruling Camilo Es el teclado Tan "... pero la känna No, 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 no! No, 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 no & off Gracias por ver QA-LK